¿Qué es el trabajo de Marcelo López? Soy Marcelo López, hace 10 años que soy contratista rural. Nací acá en este campo, viví acá hasta los 8 años. Mi padre trabajaba acá en el campo como mi abuelo y mi bisabuelo. Siempre me apasionó el tema del campo desde chiquito. Mis juguetes eran un tractor, un arado y un montón de herramientas de campo. La organización de este trabajo en un 70-80% va agarrada de mirar el pronóstico dos o tres veces porque va cambiando continuamente. Bueno, en base a eso organizar el día es arrancar en época de campaña muy temprano, por ahí a las 3-4 de la mañana, se aprovecha todo el día. Es prácticamente de sol a sol. Yo como productor siembro aproximadamente 200 hectáreas al año, entre soja, cebada y maíz, son los tres cultivos que manejo. Lo que más dedico es a contratista con la pulverizadora. Y bueno, estos últimos cinco años, más o menos el promedio de las hectáreas que hemos hecho por año es alrededor de 40.000. La tecnología es reimportante y sobre todo con el tema de la pulverización. Vas tirando gotas muy pequeñas, lo cual no se ve. Entonces el tema de que la tecnología esté trabajando como tiene que trabajar, te da la tranquilidad de que el trabajo se está haciendo bien para una buena distribución de agroquímicos, que no es agua lo que está tirando, sino que son agroquímicos. Y bueno, la idea es hacerlo bajo las reglas claras de haber hecho un buen trabajo con productos complicados. Esta máquina Case, en lo que es el ancho de labor, tiene 36 metros la máquina esta, tiene todo un sistema de sensores en el botalón, del cual regula la altura automática y vos lo pones a la altura que vos querés, lo cual le da una estabilidad al botalón impresionante. La ventaja de tener un botalón 4 metros más ancho es que uno por ahí con el mismo combustible, el mismo tiempo de estar arriba de la máquina, uno debe hacer quizás hasta un 8 o 10% más de hectáreas por día o por hora, lo cual influye mucho. Esta máquina tiene transmisión hidrostática, es 4x4, tiene 250 caballos, importantísimo al momento de agarrar lotes pesados o con barro, tiene muy buen radio de giros de dirección también, se gana mucho tiempo, mucha agilidad, la computadora en sí es muy cómoda y anda muy bien la máquina, el piloto lee muy bien, agarres la línea que agarres, o para hacer un círculo de pivote o para hacer línea recta o para hacer cualquier tipo de curva, la lectura es perfecta. Cuando era más joven he trabajado en otras cosas que no eran relacionadas al campo y la verdad que me di cuenta que lo mío estaba acá, que no importa por ahí arrancar de madrugada, terminar de noche, o que te agarre una helada o que te agarre mucho calor, cuando uno está cómodo en un lugar que le gusta, que se siente bien, creo que todas esas cosas pasan a segundo plano. Trabajé y voy a seguir trabajando en algo relacionado al campo porque es lo que realmente me gusta y me apasiona. Gracias.